Ahora sí, hola, ¿qué tal? Gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo directo, ya sabéis que estamos en directo. Vamos a terminar el Bright Memory, que creo que nos queda muy poquito. Gente, me decís si se escucha bien el juego, se escucha alto, lo que sea, ¿vale? O si se escucha abajo también, porque me gustaría que se escuchase... Ah, nos quedamos justo aquí, que había que matarse. No sé cuántas veces me maté aquí ya, me he matado ya como tres veces. Hay que usar la garra, pero no sé en qué momento, yo creo que no debería saltar, creo que no debo saltar. Debo ir corriendo, vamos a probarlo así, a ver. Salto aquí, corro, y entonces aquí uso la garra, ahí... ¡Ah, que espera! Vale, que tengo que saltar. ¡Vale! ¡Ah! ¿En serio? Tengo que salir... Ah, vale, 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 ya. ¿Te imaginas que se acaba ya el juego? No, espérate, que hay malotes. No, 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 me van a dar pa'l pelo ahora, eh. ¡Granaten! Me ha explotado en la cara, me acaban de matar. ¡Uh! ¿Qué es eso? Elimina las fuerzas del Sai. ¡Hostia, que tengo uno aquí delante! Ah, no, dos, dos, tengo dos. A ver, ¿cómo se usaba esta mierda? Así, pim, pam, pum. Ah, que no le puedo dar. Me mata. ¡Me matan! Que quedan dos todavía. Se ha muerto ya. Estoy viva, estoy viva, estoy viva. He aguantado, bien. Vale. Bien, 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 bien. Vale, eh... Voy a buscar también, por si hubieran... Que sabéis que hay como coleccionables, ¿no? Entonces... Por buscar... A ver si encuentro algo. Tía, que se rompe esta mierda. Ahí va. No, era con eso. ¿Por qué se rompió el puzzle? ¿Cómo? ¿En serio? A ver, tengo que llegar... Ah, vale, hasta allí. Aquí una... Una palanqueta. Sí, es una demo. Es una demo. El juego completo... Los sacarán... No sé cuándo. Decían que este año, pero... Hostia, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¡Eh! Estás de coña, ¿no? ¿Y esto qué hace? ¿Qué ha pasado? Madre mía. Bugazos. Eh... ¿What? A ver, ¿puedo subir por aquí? A ver, es que... Es que no sé dónde tengo que ir. Ah, espérate un momento. A ver si puedo... No, no tengo suficiente. ¿Dónde tengo que ir? Ah, tengo que... ¿What? No sé cómo... ¿Cómo tengo que llegar hasta allá? Ah, joder. ¡No! ¡No! Todo lo que se venía es aquí. Que no veía el objetivo. ¡Ojo! Se viene, bicharraco. ¡Oh! ¡Oh! No. Quiero irme. ¡Ah! ¡Viene! Vamos a salir más gentuza aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Logrete! Tiro fijo. A ver, no hay 30 muertes, disparos a la cabeza. ¡Oh, oh! ¡Qué rico! ¡Qué ricura! ¡Qué ricura, mamasita! Ey, eso que se ha quedado ahí arriba, yo lo quiero. Ahí sale otro. Ah, sale más pendejos de esto. Se han quedado bugueados. Se han quedado bugueados. Voy a aprovechar. ¡Oh, una rata! ¡Otra vez de splinter! ¡Otra vez de splinter! ¡What the fuck! Me encantan los bugs de este juego, tío. Son súper divertidos. Excepto el de la otra vez que no me dejaba... Que no me dejaba... Avanzar. Ese no me gustó nada. ¡Hostia, que salen dos! Vale. Ahí vas. Ah, vale, 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 vale. Joder. Vale, voy a matar a las... Ratas penadas estas. ¡Hostia, que llega hasta mí! ¡No! Teletransporta, tío. Ya ha caído. Ahora sí. ¡Hija! Nice. Nice. Qué divertido es este juego, ¿eh? No os lo imagináis. Hasta que no lo probáis... Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Olla de... De vino ritual. Se lee un poco mal, pero... Vale. I should take the statue with the doctor. Must have some kind of secret. ¿Qué está pasando? Ah. Tengo que correr. ¿Y este qué hace? Oh, qué putada, ¿no? Ah, me caigo con él. Interesante. ¡No! ¡Palvino! Se nos... Que se nos pierde. Si eso parece de piedra. ¿Cómo flota? Es el Indiana Jones. Jefa, has conseguido dos bugs en menos de un minuto. Eso tiene el record Guinness. A ver, deduzco que este juego tiene bastantes. Piensa que lo ha hecho una única persona. Y que es rollo demo. Entonces, bueno. Vamos a dejarle, pues eso. El tema de que... De que es normal, ¿no? De que no es cosa mía. Y que es... Es normal. ¿Vale? Sí. Seguro que Zaki... Zaki se lo habrá pasado seguro. Y seguro que nos dirá que... ¡Ah! ¡Ah! Este tío es muy tocho y tengo muy poco espacio aquí, ¿eh? Me va a pegar unos ostiones como... ¡Guau! Tiene mucha vida. Espero que no me salgan más. ¿Dónde tiene? La cabeza la tiene... ¡La tripa! ¡Hostia! ¡Qué dolor! Le tengo que dar ahí, ¿no? Entonces... Bueno, no. Parece que muere rápido, ¿eh? No te creas que... ¡No! No es tan duro como el otro que... Que matamos. El otro jefe que nos salió. Ese era... Era más durito. Este no tanto. Este mira, ya está muerto. Mira. Vamos a matarlo a lo... Ah, ¿no? No me ha dejado hacerlo. Pero quería hacer un ataque de esos de filo. ¡Uh! ¡Qué se levantó otra vez! ¡Oh! ¡No! ¡No! No, 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 no. Vale, me callo, ¿vale? La próxima vez, chicos, recordadme que me puto calle, por favor. Recordadme que me calle la boca, ¿vale? Me estoy quemando, tío. No sé hacia dónde salen los... Es que no sé por dónde salen. Me quemo. ¡Ah! No, 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 no. Quiero salir de aquí. Que me peta el cacas. ¡Eh! ¡Salen bichos! ¡No mames! ¡Buah! Liada parda, liada parda. ¡Buah! ¡Uy, qué hostia me ha dado! Otra vez el fuego. ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame vivir! ¡Déjame! ¡No! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta. ¡Joder, me mata! ¡Puta madre! Me he quedado enganchada. ¡He vuelto, he vuelto, he vuelto! ¡Vamos! ¡Joder, otra vez, no! ¡Vamos, que lo tengo ya, que lo tengo ya, que lo tengo ya! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, vamos! Y ya está. Y te mueres ya de... ¡Pas toda la vida, te mueres! ¡Ejecútalo! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Se acabó ya! ¡Ah! Y me lo ponen en francés. Gracias por jugar a Bright Memory. ¡Ah! ¡Se ha acabado ya! ¡13 minutos nos quedaban! Y puedes seguir jugando, ¿haciendo qué? ¡Uh! ¡Que ya está! ¡Ya se ha acabado, tío! ¡A ver! ¡Pero hay más! Ah, bueno, pero ya es el... Ya sin más. Están los créditos. Están presentando los créditos, o sea que... Están presentando los créditos. ¿Quién son ellos? ¿Por qué han sido las personas aquí? Espero que Wake se esté bien. ¡Oh! ¡Joder! ¡Me he quedado con todas las ganazas! ¡Me he quedado con todas las ganazas! ¡36 minutos! ¡He muerto 11 veces! ¡Oh! Bueno, creo que es rejugable. Me tengo que sacar muchos logros todavía. Pero bueno, no lo haré... Obviamente no lo haré en directo. Pero me ha gustado mucho y me ha dejado con muchísimas ganas, ¿eh? O sea, las mecánicas de este juego me parecen súper divertidas. Me ha gustado un montón, ¿eh? Bueno, pues nada. Dejo de grabar. Subiré estos 15 minutitos a YouTube para tener el resto del gameplay que me falta. Y ya está. Un saludito a la gente de YouTube. Un besote y nos vemos. ¡Adiós!